Hola, ¿cómo están? En el estudio por allá, ¿qué tal? Un saludo afectuoso desde Lima, Perú. Bueno, lo mismo nosotros desde acá de Córdoba. ¿Cómo está la situación en Perú después de la tensión que estamos viviendo, que se está viviendo allá? Por ahora, y precisamente a estas horas de la mañana, me encuentro en la Plaza San Martín, que es la plaza principal, donde se reúnen las principales manifestaciones que han recorrido todo lo largo del país en los últimos días. Sí, Eduardo, ¿la situación es de más tranquilidad después de los disturbios de la otra noche? En realidad, los disturbios tomaron origen el miércoles de la semana pasada, luego del nombramiento a cargo del nuevo presidente, según la Constitución, Manuel Merino. Las razones son varias, pero entre las principales es que la mayoría de los peruanos estamos en contra de la forma, manera en la cual acusan de manera de usurpación y golpe, ha asumido el presidente temporal, Manuel Merino, a la presidencia de la República. Es precisamente este lugar, en la Plaza San Martín, donde se han reunido aproximadamente hasta 200.000 personas en los últimos días, y que, según las redes sociales y la inmediatez de la misma, nos permite entender que hoy mismo va a haber una reunión más en contra del presidente temporal, Manuel Merino, que precisamente, a horas de la noche del día de ayer, ha renunciado al puesto, al igual que el gabinete y los ministros temporales que estaban a su cargo. Por lo tanto, el día de hoy el Congreso de la República tiene una reunión en una sesión extraordinaria para nombrar la nueva mesa directiva y Congreso, que nos dará encargo al presidente temporal de la República nuevamente. Así que estamos en una crisis y en estabilidad política en los últimos días que nos aqueja, pero que esperamos en soluciones hoy a horas de la tarde. A nosotros nos llegó la información de que Rocío Silva era casi número opuesto como para asumir el cargo de presidenta interina, pero finalmente no tuvo votación favorable. Silva, exactamente. Silva estuvo presidida ayer en la lista primera, lista única del Congreso de la República para ser nombrada presidenta del Congreso y, en consecuencia, presidenta de la República temporal. Sin embargo, no obtuvo la votación por mayoría simple, que es la mitad más uno, y hoy el Congreso de la República impulsó una nueva lista liderada por Francisco Gassi. En horas de la tarde, como te repito, hay sesión extraordinaria y esperamos que se pueda mediar para tener al nuevo presidente de la República y mirar de cara al futuro las elecciones de abril del 2021. Nos equivocamos, Eduardo, si decimos que a esta altura es visible un divorcio entre la ciudadanía y la clase dirigente, porque da la impresión de que lo que quieren uno no quieren los otros. Para nada, para nada, estimado. Las manifestaciones han sido trascendentales y han tenido mucha ingerencia y impacto en todas las generaciones. Te podría decir de que, me animo a decir de que no ha habido una protesta tan simbólica y tan sentida en las últimas décadas. Han unido, como te repito, a todas las generaciones y, lamentablemente, por el contexto y la situación sanitaria que vivimos, no todos nos han podido acompañar en las marchas multitudinarias públicas, pero sí desde casa con cacerolazos. Es este acto simbólico de tocar las cacerolas para hacer presencia desde casa, por lo menos, ¿no? Acompañar simbólicamente desde casa la labor y la voluntad del pueblo de marchar libremente y pacíficamente por algo que consideramos un derecho propio. Ahora, te hago entonces la última pregunta, Eduardo. Es decir, ¿cómo se explica que vos tenés un presidente como Vizcarra, ¿no? Que un presidente aparentemente respetado, ciertamente querido por un sector importante de la ciudadanía, con antecedentes, con un gobierno que tampoco ha sido objetado demasiado por el resto, y aún así es destituido? ¿Cuál sería el problema y por qué esa separación tan enorme, no? Hay una complejidad que no tiene precedentes en el país, y es que nosotros constamos constitucionalmente de un recurso que se llama el proceso de vacancia. ¿En qué consiste? Es la destitución del presidente por una causal principal, que es incapacidad moral permanente. El problema es este, y rige precisamente en el concepto de la incapacidad moral. Es un concepto tan flexible y tan amplio que el Congreso de la República ha utilizado antojadísamente en los últimos años. La inestabilidad y la crisis política que tenemos en el país, y este ir y venir de varios presidentes en simplemente una gestión pública que son de cuatro o cinco años, es precisamente por la flexibilidad del término. Lo han utilizado antojadísamente y esta vez le tocó a Martín Vizcarra, que también lo utilizó con el Congreso anterior. Martín Vizcarra afronta ciertos procesos por delitos de corrupción para cuando era gobernador de Moquegua entre el año 2011 y 2014. Por lo tanto está en etapa preliminar de investigación. Ahora, ¿se puede declarar incapaz moral permanente por estar inmerso en denuncias por corrupción? El Congreso creyó que sí. Sin embargo, la Constitución alega de que tiene que ser sentenciado para ser destituido por incapacidad moral permanente. Insisto, está inmerso en una investigación la cual el pueblo asume y conscientemente dice que la marcha no es por Vizcarra, sino es en defecto por la libertad, la legitimidad y la gobernabilidad y sobre todo en contra de la corrupción que nos ha quejado largos años en todos los sectores y todos los poderes de la gestión pública a nivel nacional. Eduardo, un saludo grande. Muchas gracias.